Trae al Señor cuidados y quebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Limpio Él te hará en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo ¡Se van a gozar! Si cruzas ese valle tenebroso Oiga Si luce en tu camino infatigado Si nadie a tu amor ha respondido No temas que el Señor está contigo Jesús es mi va fuente de consuelo Que quita los pasados de la vida Que trajo por valor desde el cielo El bálsamo de paz a la armadilidad Así que amigo, hermano, no esperes más Trae al Señor cuidados y quebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Limpio Él te hará en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Así es ¡Oye! Que escucha el amoroso llamamiento De Cristo inocente y sin poco herdero Que vino a redimirnos con su sangre Poniendo escartecido por madero ¡Vamos! Trae al Señor Trae al Señor Cuidados y quebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Limpio Él te hará En su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Dice venid a mí los que estéis trabajados y cargados Que yo no sabré descansar ¡A ver! Trae al Señor Cuidados y quebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Limpio Él te hará En su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Sonido y quebrantos ¡Gracias!